hola qué tal hijos de la luna cómo están buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que estén viendo este nuevo episodio de su programa favorito de terror y de misterio el grimorio de rix pues hoy tenemos una charla entre amigos muy especial una que pues muchos sabían que ya venía si habían visto el post que hice aquí en la pestaña de comunidad y si me siguen en instagram y en facebook pues sabían que el episodio de hoy no vamos a hablar de ningún tema de terror como tal vamos a tocar algunos pero realmente vamos a responder bueno voy a responder las muchas preguntas que ustedes me dejaron con motivo del festejo de que llegamos a 40 mil suscriptores ya somos 40 mil hijos de la noche así que muchísimas muchísimas gracias antes de comenzar quiero agradecerles porque hace un año hace 10 meses justamente el 18 de mayo de 2020 estaba yo subiendo igual un episodio de preguntas y respuestas festejando cuatro mil suscriptores apenas el año 2020 lo iniciamos con alrededor de 100 suscriptores en mayo es decir tres meses después ya estábamos llegando al número de cuatro mil suscriptores y diez meses después estamos llegando a 40 mil de hecho mientras grabó esto ya somos más de 41 mil quizá para cuando ustedes lo estén viendo ya son hasta 42 mil o quizá hasta 43 yo que sé pero muchísimas gracias en verdad a todos y cada uno de ustedes sobre todo los que no se pierden cada episodio los que están religiosamente esperando cada lunes cada miércoles cada viernes y cada domingo los episodios los que escuchan el podcast en spotify los que lo escuchan aquí los que le dan like a cada publicación de facebook de instagram los que se conectan en los directos muchísimas gracias y esta es mi manera de agradecerles algunos me habían pedido que hiciera un drama live lo voy a hacer no descartado la idea quizá para cuando festejemos 100 mil suscriptores voy a hacer el drama live para que conozcan un poco más de mi vida pero mientras hoy voy a responder estas preguntas son muchísimas creo que son 70 preguntas elegí las más interesantes y hay algunas que se repitieron entonces están aquí elegidas las que no elegí son porque ya las había respondido en el especial de 4 mil suscriptores así que les dejo por aquí la etiqueta para que vayan a ver ese vídeo así que sin más que decir de nuevo te agradezco te recuerdo que me sigas en mis redes sociales que principalmente son instagram facebook twitch y mi perfil en spotify donde subo todos los podcast en formato mp3 por si quieres descargarlos allá así que voy a seguirme spotify a facebook a instagram y ahora sí comencemos a responder sus preguntas voy a elegir entre todos los que me dejaron de instagram facebook y youtube así que voy a ir en desorden primero respondamos a carlos vallejos que me dejó su pregunta en facebook me parece y dice acá en argentina hay varias historias locas duendes bomberitos la luz mala el cuero del agua o la manta del diablo hombres lobos brujas y magia a más no poder te vendrías aquí a argentina a investigar alguna de estas historias primero que nada muchas gracias carlos y te mando un abrazo hasta argentina y la respuesta es no no me iría porque quizá muchos tienen la percepción por la por algunas preguntas que me dejaron de que mi interés es investigar lo paranormal de que yo soy un investigador paranormal yo no soy un investigador paranormal de hecho a mí no me interesa saber si las cosas paranormales son reales o no no tengo mayor interés en eso pero siempre me han llamado muchísimo la atención desde que soy niño y el motivo del canal primero que nada es que ustedes conozcan mi trabajo como escritor lo cual ya hablaremos un poco más adelante de que escuchen los relatos que yo mismo escribo y que sé que a muchos les encantan así que muchísimas gracias por apoyar mi trabajo y además pues para platicar de estos temas que tanto me gustan y yo siempre he pensado y aprovecho esta pregunta para dejarlo en claro ya lo había dicho en el pasado pero lo vuelvo a repetir el formato de la del programa del grimorio de rix yo siempre lo o al menos lo concebí en un primer momento como una revista pulp en formato audiovisual digital las revistas pulp aquí en méxico quizá lo más parecido que tuvieron fue a mí obviamente no me tocaron fueron la revista de fantomas eran las las revistas pulp son aquellas en donde llegaron a publicar edgar alampoa hp lovecraft quien más arthur conan doyle ray breadbury muchos autores conocidos conan el bárbaro nació en las revistas pulp tarzán nación en las revistas pulp sherlock holmes nación en esas revistas y también catulu y los personajes de lovecraft eran revistas donde los escritores poco conocidos mandaban sus relatos cortos y los publicaban el grimorio de rix es una revista de misterio de terror que ustedes pudieran comprar en un puesto de revistas una revista que a mí me hubiera encantado comprar cuando era niño cuando estaba en la secundaria ahorita pues tristemente ya el formato de revista impreso ya no se usa mucho y pues un formato digamos de sitio web pues tampoco es tan popular que digamos como como podríamos creer así que hace un año año y medio dije pues lo voy a hacer audiovisual se editar vídeo se hacer locución pues vamos a hacerlo de esa manera y si ustedes se fijan pueden tomar el grimorio de rix como una publicación semanal si juntan todo el material que les doy a la semana tienen unas dos entre dos y tres horas y media de contenido a la semana así que es como si se sentaran a leer una revista de terror y de misterio ese es el propósito del grimorio de rix entretener a mí no me interesa saber si son reales o no a muchos sé que les interesan pero a mí en lo personal no me interesa saber si son reales o no simplemente platicar de ello y no sé olvidarnos un rato de la realidad así que esa es mi respuesta de esa pregunta aquí ony martín pregunta te dedicarías a estudiar criptozoología postdata te queda bien la barba así saludos bro saludo martín y mi más fiel padawan y el que creo que más tiempo lleva en el canal te mando un gran abrazo por cierto aprovecho aprovecho para recomendarles el canal de mi amigo martín que está subiendo unas historias originales escritas por él de terror ya subió una de un hombre lobo dividida bueno de hombres lobo dividida en cuatro partes si no me equivoco y ahorita está subiendo una sobre un teriántropo un hombre león así que les dejo en la descripción el link del canal de mi amigo para que vayan a verlo y respondiendo a tu pregunta pues un poco relacionado con lo anterior no me dedicaría de lleno a estudiarlo a lo mejor si me encuentro en algún país donde se hable de algún criptido no sé que fuera a toronto a lo mejor si me daría una vuelta a este al lugar donde ocurrió este suceso de la criatura que vieron en un en un túnel el que hablé hace poco iría por ejemplo a ver qué onda a ver cómo es el lugar a lo mejor si me metería al túnel a ver qué pasa pero fuera de eso de dedicar mi dinero mi tiempo y mi energía a ir a investigar la verdad no porque aparte yo no tengo estudios de biología ni de ni de zoología ni nada de esto las personas que se dedican a eso la gran mayoría son zoologos o botánicos pero yo no o sea por ejemplo albert turquiza él no sé si tenga estudios de eso pero tiene un gran equipo al menos lo tuvo cuando platicamos de sus investigaciones sobre el chupacabras y demás él llevó equipo especial y especializado en eso llevó veterinarios llevó zoologos y demás entonces no me dedicaría de lleno les digo a lo mejor si voy a algún lugar donde ocurrió algún suceso si iría a la escena del crimen como fanático a ver qué onda por ejemplo si voy a roswell seguramente voy a ir a esta esta área de los extraterrestres y voy a las vegas seguramente voy a dar una vuelta por por las zonas turísticas del área 51 no al área 51 porque no pueden entrar sino a los restaurantes aledaños y las tiendas y todo esto igual si voy a no sé algún lugar en canadá o norte de eeuu que se hable del big food seguramente voy a ir a algún sitio donde estos tours que hacen que supuestamente son como mapas como tours guiados del hábitat de estas criaturas seguramente lo haría pero dedicarme de lleno no no me dedicaría y por cierto gracias por lo de la barba el gabriel uriegas preguntó cuántas razas inteligentes de extraterrestres crees que existan en nuestra galaxia piensas hablar sobre extraterrestres o seres similares gabriel muchísimas gracias te mando un súper abrazo y te agradezco enormemente que eres de los seguidores de estos temas porque a mí en lo personal me gustan más los temas de ufología y de misterios que como tal las leyendas me fascinan las leyendas las cosas de terror pero me gusta todavía más lo que tiene que ver con ufología y con este tipo de cosas no he hablado tantísimo en el canal porque a muchos no les gusta y afortunadamente veo que ya está creciendo esa 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 subdivisión o esa categoría dentro de mis suscriptores que les gusta eso así que voy a empezar a hablar más tengo varios temas hablando de ufología pienso seguir hablándolos y en cuanto a tu pregunta de cuántas razas inteligentes hay no lo sé pero sé que son muchas llegué a ver algún vídeo en alguna ocasión y justamente acabo de comprar un libro sobre razas de extraterrestres que se conocen o de las que se han estudiado por parte de ufólogos serios conozco a los grises que son los típicos hombrecillos verdes entre comillas pero son grises los cabezones con ojotes los pleiadianos de los que ya hablé en el en un podcast en el de billy mayor que los pleiadianos tienen aspecto como de hombres y mujeres nórdicos rubios y demás pero son de otro de otra galaxia incluso con los reptilianos muchos conjeturan que son los anunnaki etcétera pero tal cual no sé cuántas haya tengo que investigar más a fondo pero no se pierdan esos episodios sobre misterio y ufología que les aseguro denles una oportunidad a los que no les no han visto esos vídeos denles una oportunidad oportunidad y les aseguro que son mucho más interesantes que los temas de brujería y que normalmente tocamos en el en el canal antonio lobo rojas dice amigo hay un lugar en méxico muy extraño cerca del popocatépetl donde está hasta resguardado por los militares ojalá hayas investigado antonio muchas gracias te mando un saludo gracias por tu pregunta primero que nada hay que esclarecer que el popocatépetl está sitiado entre comillas no porque haya algo ahí sino porque es peligroso el popocatépetl empieza a explotar para los que no son de méxico a veces hace erupción de la nada a veces sólo lo saca ceniza pero cuando pasa esto los habitantes que viven a faldas del volcán son desalojados por así decirlo y muchas veces la ceniza llega incluso hasta la ciudad de méxico o sea bastante lejos pero si hay hay muchos relatos y testimonios e incluso vídeos que en una ocasión hable de eso del popocatépetl les dejo por aquí la etiqueta que hay muchísima actividad ovni alrededor y dentro del volcán hay vídeos que muestran como platillos voladores entran al al volcán al volcán popocatépetl entonces no sé a qué te a qué te refieras con esto de que hay un lugar extraño no sé si está relacionado con ufología con extraterrestres o con otras criaturas porque incluso se dice que habitan unos seres extraños parecidos a pie grande ahí yo no creo esto de que haya un pie grande por ahí porque la verdad es que es una región que si está poblada o sea si hay gente viviendo ahí a bueno no en el volcán obviamente pero a faltas muy 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 cerca entonces un tipo pie grande no creo que sean pero yo creo que sí podría haber alguna especie de raza extraterrestre porque hay varios puntos digamos estratégicos en el mundo que tienen actividad ovni el popocatépetl es una de ellas en yucatán y en esas zonas también en algunas muchas zonas de eeuu en fin hay muchos lugares que son recurrentes estas actividades incluso actividades paranormales entonces voy a investigar más sobre el popocatépetl pero lo único que yo tengo entendido es que hay actividad ovni cerca de ese lugar luis antonio aguirre lópez amigo antes de que nada felicitades por los 40 mil suscriptores muchas gracias hermano y ahora mi pregunta que te inspiró a crear el relato de la rata con rostro humano y la del payaso de la autopista muchas gracias luis te mando un mega abrazo y gracias por haber escuchado esos relatos que de hecho el de el relato del art del ratón humano son es mi primer relato que escribí en toda mi vida fue el primero que subí el de los primeros vídeos que subí en 2018 que abría el canal que fue como una prueba subí como tres vídeos en 2018 a finales entre noviembre y diciembre y dejé ahí el canal olvidado hasta el siguiente año que ya tomó forma el proyecto entonces muchas gracias no sé si lo escuchaste en esa primera ocasión o si lo escuchaste ya que lo resumí pero muchísimas gracias y pues el relato del ratón con rostro humano creo que lo soñé creo que soñé en alguna ocasión el término ratón con rostro humano estoy seguro que lo soñé o lo escuché en algún lugar y como que mi mente empezó a maquilar como escritor y de hecho te voy a enseñar aprovechando que estamos aquí te voy a enseñar el de cómo nació esa historia les enseñé en un directo hace poco que bueno ese es mi cuaderno de ideas de como escritor donde es dibujo y escribo cosas ahí está escrito como ves de ese ratón con rostro humano y hay un dibujo bastante paupérrimo que hice allí antes de que empezara una clase y ahí eso ese texto que ven alrededor del dibujo son las entradas como tal que ya escribí dentro de la historia lo que ustedes escuchan en el audio relato es esto que escribí me acuerdo que lo escribí antes de una clase de teatro si me lo preguntan a mí el relato del ratón con rostro humano está bastante Lovecraft ya no en el sentido del terror cósmico sino un poco más enfocado como en los primeros relatos de Lovecraft como de este no sé algo que no debería ocurrir que en eso radica el terror algo que no es natural algo que no debería ocurrir y sin embargo ocurre imagínense lo terrorífico que sería encontrarse con un animal sobre todo con una rata que es de los animales más temidos y más repudiados por el ser humano por pues lo que representa sobre todo en la sociedad actual en las ciudades a mí es el relato que más me ha gustado de todos los que escrito es el que más me ha gustado la parte 1 la parte 2 me gustó mucho cómo quedó pero sobre todo la primera parte le tengo mucho cariño y creo que es el que más me ha gustado y te digo la historia del ratón con rostro humano surgió a raíz del puro término a partir del término creé la historia y el del payaso aquí está el dibujo con el que nació esto también lo hice en una clase en una clase de derecho me acuerdo bien e incluso el maestro me regañó por estar dibujando esto lo dibujé y a partir de ahí me gustó como como había quedado y empecé a escribir la historia ese mismo fin de semana y subí el vídeo de hecho si te fijas en la portada de esta cuarta temporada está hace un cameo la cabeza del payaso con la boca cocida porque el payaso bueno aquí lo ves tiene la boca abierta y se la pasaba gritando groserías riéndose y cantando era parte de su digamos un modus operandi de terror y por eso en la portada aparece con la boca cocida porque ya alguien le cosió la boca por eso y pues un poco la inspiración de este fue un tanto hit pero quería que fuera algo diferente y es mi novela favorita de todos los tiempos de stephen king de las películas igual me gustan mucho pero sobre todo el libro me gusta me encanta y quería ser algo distinto un payaso terrorífico que no fuera un asesino es decir que no funda no fuera una persona un loco disfrazado de payaso pero tampoco que fuera una entidad lovecraft niana como pennywise así que mejor opté porque 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 fue una especie de demonio que nunca queda claro dentro de mi relato quizá después alguna secuela no lo sé pero esa fue la inspiración. Quique Lira pregunta si tuvieras que apostar por uno o dos críptidos que en verdad existieran cuáles serían? Quique un abrazo muchas gracias por tu pregunta y mi respuesta es definitivamente el que creo que existe son los los todos los homínidos tipo Bigfoot es decir sobre todo el Yeti sobre todo los que están en la zona de Asia creo que son indudablemente que existen y en los Bigfoot de Norteamérica sobre todo de la zona de Canadá y de algunas zonas de Estados Unidos definitivamente son las que creo que existen con el moquel en BMW y el burrón no creo que exista no creo que sean dinosaurios reales pero pueden tratarse de algún reptil desconocido que a lo mejor ya se extinguió pero que fue un reptil muy poco muy poco conocido muy poco común en alguna zona de África en hace un hace un siglo o hace a mitades del siglo a mediados del siglo pasado y otro que bueno no es un críptido como tal pero que estoy fervientemente convencido de que existieron fueron los gigantes y que fueron alguna raza no de hombre pero alguna algún pariente de los homo sapiens que vivió en la tierra mucho antes de mucho antes que nosotros mucho antes de las civilizaciones que conocemos es decir que son más antiguos que los sumerios los babilónicos y todos ellos creo que hubo gigantes a lo mejor nosotros somos descendientes de ellos y evolucionamos a un tamaño más pequeño al volvernos la especie dominante yo qué sé pero aunque no cuentan como críptidos los gigantes definitivamente yo digo que sí existieron carlos daniel pérez lópez dice buenas tardes rix que opina a usted sobre el caso del missing for 11 o 411 sobre las desapariciones misteriosas de personas en parques nacionales esto puede tratarse sobre un críptido invisible saludos desde méxico gracias bendiciones a tu canal muchas gracias carlos aunque me hablaras de usted no estoy tan viejo puede que me vea viejo pero tengo 23 años en el caso del missing for 11 creo que fuiste tú mismo no sé si fue alguien más que me dijo que es un vuelo un vuelo un avión misterioso que algo le ocurrió la verdad no conozco el caso lo voy a investigar de hecho es quizá uno de los temas que toquen semanas posteriores si no es que el próximo mes y en cuanto a desapariciones en personas de parques nacionales conozco también algunos casos de hecho no ahora que lo pienso creo que esto de missing for 11 tiene que ver con eso no en alguna ocasión vi un vídeo sobre ello sé que hay un libro escrito recientemente sobre esto tengo que investigar sobre el caso voy a tratar de encontrar el libro en que en amazon que es donde estoy comprando libros ahorita en pandemia en kdp y demás pero tengo que investigarlo no te puedo dar una respuesta tal cual pero me pareció muy interesante y no creo que se trate de un criptido definitivamente no creo que se trate de un criptido yo creo que se trate más bien podría ser alguna cuestión ufológica o más que nada alguna ruptura en la realidad como especie de agujeros de gusano viajes en el tiempo ese tipo de cosas que ya he tocado en el canal que creo que son mucho más probables que ocurra una llamada mal llamada falla en la realidad que más bien serían fisuras en el espacio y el tiempo que un criptido tristan solano querido amigo te mando un super abrazo gracias por siempre estar al pendiente de los vídeos y de todo me pregunta te gusta la mitología la respuesta es si un definitivo y rotundo si me fascina la mitología sobre todo la mitología nórdica estoy locamente enamorado de la mitología nórdica de hecho estoy desde los 18 años estoy planeando una novela sobre mitología nórdica también la mitología griega me gusta muchísimo y la mitología prehispánica tengo que admitir que antes no me gustaba mucho pero en los últimos dos años año y medio me he fascinado bastante por la mitología prehispánica precolombina me encanta me encanta me encanta así que si me gusta mucho la mitología juan f sánchez por cierto gracias por ser miembro del canal hola rix cuando estará a la venta tu libro también tengo un libro publicado me encanta la literatura y tu contenido ojalá pueda hacerme con él pronto saludos saludos juan f sánchez muchísimas gracias te mando un super abrazo y qué bueno que mencionas lo de mi libro para los que no sepan bueno como les digo soy escritor y uno de mis sueños desde que empecé con el canal es sacar un libro para ustedes para los fanáticos del terror entonces algo tiene que ver hay una sorpresa que les mencioné en el directo de la semana pasada sobre una sorpresa que les tengo para el verano si todo sale bien para este verano y bueno no les mencionaré más porque no quiero que se sale la noticia ni que salga diferente y ustedes digan oye todavía has dicho tal cosa y no pasó así entonces quiero reservarme todavía un poco los detalles pero puede ser que tengan una sorpresa bastante grata si les gustan mis relatos que subo aquí al canal mis novelas les van a fascinar porque tienen muchísimo más trabajo y muchísimo más esfuerzo detrás que los relatos que subo aquí así que esperen mucho esa sorpresa que les digo si todo sale bien para ir de julio a agosto ya tendría que estar en sus manos ebert guillermo dice hola rey vas a seguir escribiendo relatos originales como los que has hecho y si lo harás de que los planes hacer un saludo un saludo ebert te mando un abrazo te y obviamente planeamos seguir escribiendo relatos de hecho la parte principal si yo pudiera hacer puros relatos para este canal lo haría tristemente el tiempo no siempre me da y por eso también tengo que meter investigaciones y demás porque aunque no lo crean es menos trabajoso hacer una investigación que escribir un relato entonces sí definitivamente sí de hecho la semana pasada hubo uno el del guajila contra el dogman de michigan que fue un relato mío y esta semana si no estoy equivocado también viene un relato original mío una secuela de uno que ustedes ya habían visto no quiero espolearles todavía cuáles pero es una secuela de un relato que a muchos de ustedes les fascinó y que estaban pidiendo la secuela así que espérenlo un poquito más adelante en esta misma semana gabriel hernández pregunta qué crees que suceda en el triángulo de las bermudas estaría genial un vídeo de ellos saludos al mejor canal gabriel muchísimas gracias te mando un súper abrazo y en cuanto al triángulo de las bermudas curiosamente tengo planeado un podcast al respecto sobre mi enciclopedia si ya vieron o escucharon el podcast de la atlántida que si no lo han hecho les dejo la etiqueta por aquí también en esa misma enciclopedia viene el tema del triángulo de las bermudas es un tema hiper extenso de hecho creo que es el capítulo más largo de todo el libro voy a desarrollar un podcast al respecto porque en un vídeo sería imposible tocar todos los datos y justamente el fin de semana descubrí una serie brasileña netflix que se llama mundo misterioso se las recomiendo está en netflix son unos cuantos episodios nada más de poca duración y trata de el primer episodio justamente trata del triángulo de las bermudas a la conclusión a la que llegan en esa serie es que no es nada ufológico nada paranormal no tiene que ver con extraterrestres ni con rupturas en la dimensión nada de ese tipo de cosas sino que es una zona muy problemática por el clima y curiosamente involucra el mar de los sargazos el mar del sargazo no recuerdo cómo se llama que también está involucrado con la ubicación de la atlántida o sea que está esta actividad extra no extra normal no en el terror no en el sentido de terror sino que es una que con cuestiones climatológicas muy difíciles está desde hace miles de años o quizás cientos de miles de años en la tierra en esa zona en particular entonces las desapariciones que ha habido ahí puede ser que sean por una un fenómeno que se da según esa serie que como que burbujea pero muy fuerte el agua por una como choque de calor y es tan fuerte la la el impulso que tienen esas burbujas que pueden volcar un barco y obviamente se hunde y como es la zona creo que más profunda del mundo subterránea digamos bajo del mar la del triángulo de las bermudas si un barco se hunde ahí ya nunca más lo vuelven a encontrar porque es una zona inexplorada a la que el hombre nunca ha llegado debido a su gran profundidad entonces esa es una teoría que que sea por cuestiones climatológicas que desaparecen los barcos y todo esto yo yo también creo eso sin embargo está el hecho de que varios aviones también han desaparecido entonces no tendría mucho sentido que este fenómeno del mar afectará a los aviones así que esperen ese episodio del podcast sobre el triángulo de las bermudas para tener una respuesta mucho más amplia de esta pregunta felipe pérez dice hola rix y saludos a todos la pregunta es cómo te aficionaste cómo te aficionaste a lo paranormal y a la criptozoología y al mundo del misterio felipe muchas gracias te mando un saludo también a ti y la pregunta la mi respuesta a tu pregunta cómo me aficioné a lo paranormal desde niño soy gran amante del terror de hecho si se fijan bueno esto es más ciencia ficción aquí ven en esta repisa de aquí está todos mis cosas de star wars bueno muchas cosas de star wars no todas arriba de marvel allá arriba no ven ya más pero aquí hay varios libros casi todos son novelas de terror y novelas gráficas de terror desde niño me fascina el terror todo lo que tenga que ver con fantasmas con monstruos con demonios desde niño soy un gran fanático y en la cuestión de criptozoología yo descubrí la criptozoología si no estoy equivocado en el año 2013 gracias a una llamada a la mano peluda en la que relataban un un este arqueólogo que estaban en la zona de chiapas si no me equivoco o en yucatán estaban en alguna jungla del sur de méxico no recuerdo en dónde y él describía haber visto un velociraptor y era un arqueólogo que trabajaba en el museo de antropología si no me equivoco y era como wow me voló la cabeza el hecho de que haya visto un velociraptor vivo en méxico en el año 2013 me fascinó y a partir de ahí empecé a investigar ahí no había tantos vídeos de criptozoología en español pero poco a poco fueron surgiendo canales como dinocríptidos que yo lo empecé a seguir desde que era un canal súper pequeño como con dos mil suscriptores de hecho es tan pequeño bueno era tan pequeño en ese momento que yo me suscribí en mi cuenta personal y él me se suscribió a mi canal personal entonces me pareció muy simpático y fui descubriendo más vídeos al respecto y de ahí o sea de como tal de la criptozoología ya más profundo soy fanático como desde el 2018 2018 2019 pero de lo paranormal y este tipo de cosas de misterio desde mucho antes de hecho gran parte de mi tiempo en la secundaria si no estaba entrenando estaba viendo vídeos de terror la gran mayor parte del tiempo danilo del ángel y barra dice primero que nada buenas y mi pregunta sería qué crees sobre las brujas y la brujería posdata soy un brujo ecléctico danilo te mando un gran abrazo muchas gracias por tu pregunta y yo en la brujería honestamente no puedo decir que creo al 100% porque no he vivido nada relacionado con la brujería como tal aunque muchas personas me han contado de hecho tú eres el segundo que me dice que él es brujo también tengo otro conocido otro amigo que también me ha dicho que es brujo yo no he visto nada relacionado con ello yo creo que la brujería más bien es una especie de su gestión a la persona embrujada o a quien se le hace el trabajo yo creo que más bien no es que el brujo tenga las habilidades sino más bien tiene una capacidad muy fuerte de su gestión y es capaz de su gestionar a otras personas y por eso estas personas creen que están amarradas o que le están haciendo algún trabajo etcétera pero no es tanto en mi opinión no es tanto el trabajo del brujo sino el trabajo de su gestión que tiene esta persona que además el brujo apoya entonces esa es mi opinión sobre la brujería no creo al 100% pero me parecen fascinantes muchas historias relacionadas con la brujería de todo el mundo no sólo de latinoamérica arturo santiago que día hablarás acerca de las ánimas del purgatorio saludos amigo saludos arturo un gran abrazo de las ánimas del purgatorio también se los mencioné en el en el directo de hace poco no las tocaré desde el punto de vista digamos católico cristiano porque yo no soy católico ni cristiano yo no creo en ningún dios pero me parecería interesante tocar justamente que acabo de leer la divina comedia tocar cómo se ven los círculos del infierno según la visión de dante alighieri y relacionarlo con las con las almas en pena más que con las ánimas del purgatorio con las almas en pena que serían los fantasmas y tocar un poco la teoría que yo tengo sobre los fantasmas que ya he tocado en varias ocasiones no creo que sean entidades inteligentes por así decirlo como lo pintan las películas y los relatos de terror yo creo que son una especie como de cicatriz en el tiempo y el espacio es decir que no están ahí del todo simplemente es un eco como cuando grites y deja un eco así una cicatriz una marca en el tiempo una marca de energía entonces me gustaría abordarlo de esa manera más que como ánimas del purgatorio osvaldo turquín hola rixen primero muchas felices muchas felicidades por tu logro seguía así genio supongo que es argentino y bueno lo mío no sé si es una pregunta o un tema para que lo hablaras conoces algo de la historia de la maldición de disney en los parques y también se decía que hacían experimentos con personas osvaldo muchísimas gracias te mando un abrazo primero que nada lo de los experimentos es falso esto de los experimentos tiene que ver con una creepypasta de disney del parque de disney de cómo habían surgido mickey mouse donald y mickey no recuerdo cómo se llamaba la creepypasta pero era como el origen de que walt disney supuestamente había querido pues traer a sus personajes en los parques de disney pero no quería usar botargas sino que había manipulado genéticamente a personas para que lucieran como un ratón antropomórfico como un perro como un pato antropomórfico eso es una creepypasta eso es completamente falso pero si hay secretos bastante oscuros respecto a disney y yo soy una persona que pues visita bastante frecuentemente disney de hecho muchas de las cosas que ven aquí en el en el fondo son de disney ese stitch que ven por ahí en el fondo es de disney muchas de las cosas de star wars son de disney este jack es de disney este avatar es de disney en fin entonces si me hace más de terrorífico el hecho de que yo estaba en lugares donde hay secretos que nada no tienen que ver con la con lo paranormal sino que son digamos cosas mucho más oscuras porque son 100% reales y están ahí literalmente enfrente de las personas todo el tiempo acabo de conseguir un libro en amazon son justamente en formato digital que se llama memorias de un miembro del staff o algo así que en disney a los empleados no se les llama empleados se les llama miembros del staff o staff members y es un libro escrito por una persona que trabajó en un parque de disney y cuentas un recuento de en todo el libro de varias cosas oscuras y malas que ocurrieron digamos tras bambalinas entre los empleados de los parques de disney y que obviamente no salen a la luz entonces lo voy a leer ahorita estoy leyendo la doctrina secreta de elena blavatsky que creo que pueden salir muchos vídeos de ese libro y después de empezar a empezar a leer es entonces les hablaré sobre esas cosas de disney oscuras más adelante y quizás sobre algunos datos oscuros de películas de también de la casa de la compañía del ratón eduardo tecua dice hola mi pregunta es cuál es tu nombre verdadero gracias hola eduardo y lamento decirte que mi nombre no lo puedes saber nada es una broma la verdad mi nombre es luis mario vargas mi nombre de artístico digamos mi nombre de escritor es luis mario vargas y es muy similar a mi nombre real luis mario vargas ese es mi nombre lo pueden ver en cualquiera de mis vídeos donde digo mi nombre real de ver como de relatos sobre todo en los relatos escritos por mí ahí lo pueden ver juana leonor cruz dice hola rix me gustaría saber qué fue lo que impactó en tu vida para dedicarte a estos temas tan interesantes cuál fue el motivo de todo esto gracias saludos desde tlanepantla estado de méxico juana te mando un súper abrazo hasta tlanepantla y pues realmente a mí no me pasó nada nunca me ha pasado nada paranormal desafortunadamente porque desde niño es mi sueño que me ocurra algo así y jamás me ha pasado de hecho lo he llegado a buscar literalmente y nunca me ha pasado nada por eso les digo que yo soy un 80% creyente y un 20% escéptico siempre a fin de cuentas hay cosas que termino diciendo creo que esto no es real porque nunca me ha pasado nada quizá cuando ya me pase algo cambia a ser un 100% creyente pero por ahora una parte de mí también es mayormente escéptica entonces en realidad la motivación de todo esto es porque es mi tema favorito el tema del terror como ven me gusta mucho la ciencia ficción el cine me fascina el cine el deporte pero es como por temporadas a veces hay temporadas en las que no toco para nada el deporte o hay temporadas en las que no toco para nada las películas no sé de superhéroes o de star wars o este tipo de cosas sin embargo el terror siempre está ahí y siempre ha estado ahí de manera permanente y por decir permanente me refiero a que escucho relatos de terror o leo libros de terror o veo películas de terror todos los días por lo menos desde el año 2008 2009 sobre todo desde el 2011 que estaba en la secundaria no puedo vivir sin terror por eso si dije voy a hacer un canal tiene que ser de terror porque es algo que jamás me va a aburrir por más que pase el tiempo esa es la motivación principal porque no me ha pasado nada realmente relacionado con algo paranormal paola flores games hola una pregunta que me está matando que son esas bolas de fuego que según dicen son las brujas saludos desde méxico un abrazo hasta méxico yo también estoy en méxico así que también bueno un saludo desde aquí querida compatriota las bolas de fuego tiene dos explicaciones una que es la racional que se llaman fuegos fatuos ese es un fenómeno natural producido por gases fósiles es decir algún cadáver de algún animal o alguna persona que esté enterrado debajo de la tierra no sé por qué a veces hace este efecto de que hay una bola de lumbre una bola luminosa flotando a ras del suelo esa es una explicación la explicación racional sin embargo las bolas de fuego que incluso analizamos en un vídeo hace poco esa sí no tiene una explicación y obviamente los escépticos dicen que no existen pero está en vídeo y hay cientos si no es que miles de relatos de testimonios en todo méxico sobre todo en las zonas rurales de personas que han visto estas bolas de fuego que dicen que son las brujas que pueden adquirir esta forma yo creo que sí que son brujas o algo paranormal no tiene una explicación porque lo curioso es que también en brasil desde tiempos prehispánicos se hablaba de que los vampiros o los brujos vampíricos de esa zona de brasil hacían lo mismo se convertían en bolas de fuego cuando la cultura brasileña en la cultura mexicana antes de la llegada de los españoles jamás tuvieron contacto que se sepa así que yo creo que esas bolas de fuego si pueden ser algún efecto óptico por así decirlo natural pero también pueden ser brujas es decir algo paranormal ghost querido ghost te mando un super abrazo gracias por hacerte presente siempre preguntan por ti en los directos tus amigos martín y todos ellos y yo también te extraño mucho hermano dice solo voy a preguntar por qué decidiste enfocar tu canal a lo relacionado con criaturas de criptozoología y mitológicas un saludo al alfa te mando un abrazote hermano y pues ya les respondí criptozoología y mitología porque son de mis temas favoritos todo lo que tenga que ver con terror con misterio me fascina en los casos por ejemplo de asesinatos como de lo que habla dross últimamente de un par de años para acá no me llaman tanto la atención el tema de asesinos seriales y esas cosas siempre me ha parecido sumamente aburrido quizá porque está más relacionado con nuestra realidad porque sobre todo en méxico literalmente puede tú el vecino de enfrente puede ser un asesino serial vivimos en un país tan inseguro tan malo en ese sentido y en muchas partes de latinoamérica es igual que literalmente tu vecino o algún conocido tuyo puede ser un asesino o un delincuente o un asaltante quizá por eso siempre me ha aburrido en cambio la mitología los misterios la criptozoología siempre se me ha hecho una especie de fugarte de la realidad y pensar al menos por unos minutos del día a unas horas del día que el mundo no es tan aburrido como parece no creer que existen estas cosas es una especie de liberación de dejar volar tu imaginación un rato quizá por eso selena de león hola felicidades de donde eres muchas gracias selena pues ya les dije soy de méxico de la ciudad de méxico he vivido aquí toda mi vida what the fuck wick dice hola bro riggs a qué equipo le vas de fútbol y algún día hablarías más de extraterrestres y horror cósmico wick muchísimas gracias amigo por tu pregunta primero que nada de fútbol le llegué a ir en algún momento de mi vida a la américa de equipo de aquí de méxico y bueno le voy al barcelona de hecho muchas veces me ven con mis play con mis sudaderas o mis chamarras del barcelona pero más que nada esas sudaderas las uso porque me las trajo mi papá del estadio de barcelona y al américa pues ya realmente no le voy a ningún equipo porque tiene como cinco años que no veo para nada el fútbol ya me aburre me gustó me llegó a gustar en algún momento de mi vida pero ya me aburre muchísimo entonces no te puedo decir que le voy tal cual pero si le tengo que escoger pues diría que al barcelona y de extraterrestres en cuanto más se junten más suscriptores que les guste ese tema yo encantado de hablar de únicamente de extraterrestres porque es mi tema favorito porque creo que es muchísimo más plausible que sea real y que pueda ocurrir y de horror cósmico he hablado en muy pocas ocasiones sobre horror cósmico porque no sé si a muchos de ustedes les gusta hp lovecraft pero a mí me fascina así que si quieren vídeos de horror cósmico déjenmelo en los comentarios de hecho tengo un vídeo planeado sobre el necronomicon y si quieren algo de terror cósmico les dejo por aquí la etiqueta a mí a la adaptación o radionovela como quieran llamarlo de la llamada de Cthulhu que hice hace un par de años a finales de 2019 para el canal como especial de Halloween del 2019 Oscar Alejandro Senna Flores dice ¿Usted qué cree de las dimensiones paralelas? primero que nada está muy padre tu imagen de Anakin Skywalker y yo creo que existe no sé si como lo plantean de que por ejemplo yo estoy existiendo ahorita en otra dimensión donde no sé a lo mejor soy güero o donde a lo mejor mi mamá está muerta o qué sé yo no sé si tal cual pero yo sí creo que hay diversos planos ocurriendo al mismo tiempo quizá el pasado está convergiendo con el presente y por eso de repente se dan los viajes en el tiempo o el fenómeno de los doppelganger o incluso de los fantasmas los fantasmas podrían ser no almas en pena como se cree sino que se hayan empalmado dos líneas temporales y estemos viendo una persona de mil quinientos y tantos cuando en realidad no es así o el caso este de que muchas personas afirman haber visto a indígenas aztecas en el centro de la Ciudad de México quizá no son fantasmas de aztecas sino que están convergiendo el presente y el pasado y estas personas son capaces de verlos como si fuera un espejismo así que yo sí creo bastante en las dimensiones paralelas creo que la única teoría en la que no creo tal cual de estas como conspirativas es en el que vivimos una simulación eso sí no lo creo pero todo lo demás la mayoría de cosas las creo antes era el hombre lobo pero creo bueno no de toda la mitología en la mitología tengo muchos seres que me gustan mucho más que el hombre lobo pero de estos dos últimamente le he adquirido mucho más gusto a los vampiros no sé por qué pero me están gustando mucho más los vampiros en este momento de mi vida Mónica Méndez dice Riggs he escuchado muchas historias de muertos aparecidos y demás pero hace apenas unos días me contaron una donde ella se levanta para ir al baño y cuando pasa por enfrente chocó con algo dice que hasta rebotó prendió la luz pero no había nada ni nadie ¿has escuchado algo parecido? no la verdad no y me gustaría que me dejaras algo no sé un texto un poco más extenso si me lo quieres mandar a mi correo electrónico porque la verdad no entendí muy bien de qué va tu historia pero me parece algo muy interesante y no había escuchado algo similar a esto Ángel Pérez Esparza buen día Riggs mi pregunta es ¿has tenido algún encuentro con alguna criatura o algún suceso paranormal? un abrazo Ángel y no, tristemente no como les he dicho únicamente creo que en alguna ocasión vi ovnis bueno, de hecho en varias ocasiones he visto ovnis fuera de eso no he visto brujas ni fantasmas ni nada de eso Carlos Hernández pregunta seria si la respondes lo apreciaría mucho ¿de verdad crees con toda fe en lo que hablas? y si la respuesta fuera sí ¿de dónde o qué te pasó para creer tanto en todo esto? gracias, saludos desde Aguascalientes Carlos te mando un abrazo hasta Aguascalientes hermoso lugar y no creo en todo lo que digo obviamente no porque no crea sino porque pues no me ha pasado por ejemplo les digo hay criptidos en los que no creo que existan como el burrónjor como el moquel en Bembe esos yo creo que no existen muchos casos que seguramente son fraudes como el hombre lagarto creo que muchos de esos son falsos les digo que en la brujería no creo tal cual como lo pintan en muchas mitologías en fin hay muchas cosas en las que no creo pero hay muchas otras en las que definitivamente sí el vampirismo yo creo que no son seres sobrenaturales no son muertos vivientes sino que son brujos con habilidades de verdad excepcionales que pueden burlar la muerte creo que sí hay alguna habilidad o alguna manera en que los humanos podrían transformarse no sé si en animales pero sí en criaturas extrañas como los Nahuales y todo esto y que nosotros pensamos que son animales pero en realidad es una especie de disfraz creo en los gigantes que existieron los gigantes creo en Sasquatch este tipo de cosas creo que en los extraterrestres o sea hay muchas cosas en las que sí creo y muchas otras en las que no el botsito dice buenas buenas Riggs si te pidieran grabar para la pantalla grande la noche cae en Valaquia te gustaría ser el protagonista principal o sea Belkan un saludo botsito gracias por ser uno de los más fieles también del canal y mi respuesta es sí, sí me gustaría solo que yo no soy actor he tomado uno que otro cursito de teatro pero no soy actor yo cuando escribí la historia me imaginaba a Belkan como Henry Cavill y al amigo cuyo nombre ahorita se me olvidó me lo imaginaba como Ivan McGregor el que hace de Obi-Wan Kenobi algo así pero con la barba larga y el cabello largo ellos son a los que yo me imaginé cuando estaba escribiendo la historia Vlad Drácula hola amigo y felicidades mi pregunta es esta ¿qué opinas del caso del monstruo de Flatwoods? ¿es un ser alienígena o un ser sobrenatural? Vlad Drácula un abrazote y sobre el monstruo de Flatwoods espero no estar confundiéndolo según yo es el hombre sapo si no ya déjenmelo en los comentarios y me estarán corrigiendo pero yo creo que en lo personal yo creo que ese hombre sapo de Flatwoods es un fraude yo creo que no es real porque no hay ni una sola prueba que muestre no hay huellas ni nada que diga que existió y al contrario ha habido muchas pruebas de que muchas de las testimonios han sido falsos entonces en este caso particular de Flatwoods yo no creo Jesús Petit ¿te gustaría quedarte una semana en el Rancho Skinwalker solo? un abrazo Jesús gracias por tu pregunta y claro que sí el Rancho Skinwalker tiene muchos misterios alrededor de él y me encantaría quedarme una semana incluso o dos semanas ahí yo solo para ver si en serio ocurre todo lo que dicen ahí o si no son más que patrañas me fascinaría estar una semana o un mes entero ahí en el Rancho Skinwalker y salir en la noche a fumar a ver si se ve algo o sea fumar tabaco no fumar marihuana salir a fumar tabaco ahí ver las estrellas a ver que sale o durante el día si se escuchan cosas me encantaría Tom Johnny's Blood dice hola Riggs ¿qué opinas de la demonología? pues como tal te digo yo no creo en los demonios como muchos creen es decir con este aspecto rojo de cuernos y demás porque no soy católico por ende no puedo creer en esos demonios pero sí creo que hay algunas entidades de bajo astral que tienen como objetivo causar el mal causar estragos y caos y miedo entre los seres terrenales por alguna razón entonces por ejemplo un caso o un enfoque muy realista creo que se le da a los demonios es en el libro de las clavículas del rey Salomón que lo llegué a leer en alguna ocasión de hecho lo estoy buscando otra vez para hacer un video al respecto porque los demonios que se muestran ahí no son demonios de cuernos y de piel roja como se pintan muchas veces sino que son seres con otras formas que no son 100% malvados sino que simplemente son entidades naturales que quizá no son buenas pero tampoco son malvadas es decir no son como se pinta a los demonios en las películas de terror como en la noche del demonio o este tipo de cosas no son así si pueden leer ese libro de las clavículas del rey Salomón van a entender a qué me refiero pero yo creo que está muy tergiversada la versión de los demonios por culpa de la religión cristiana y católica no creo que sean buenos como tal quizá solamente son fuerzas de la naturaleza como lo es un terremoto o una tormenta y no son buenos pero no son malos y lo que sí es que si es que existen no deberían meterse en nadie con ellos ni meterse con fuerzas que no comprenden Verónica Cruz Rosales pregunta hola soy nueva suscriptora y me fascinaron tus relatos me pregunta es la siguiente ¿realizaste alguna investigación sobre el bufeo o del fin del río que se convierte en hombre? felicitaciones por tu gran trabajo Vero muchas gracias te mando un abrazo y no la verdad no conocí ese caso lo voy a investigar y quise investigar sobre los delfines que se decía que eran los miembros de la Atlántida que habían evolucionado pero sobre este caso no conocía así que lo voy a buscar muchísimas gracias por la recomendación del tema Dylan López dice Riggs ¿cómo crees que se originó la vida en la tierra? ¿si fue por intervención de seres extraterrestres o fue gracias a las condiciones del planeta? un abrazo Dylan muchas gracias y yo honestamente no creo que se haya creado como tal la vida en la tierra por los extraterrestres pero sí creo que o al menos lo que nos dejan ver algunos mitos creacionistas parece ser que sí hubo una manipulación genética por parte de seres que vinieron de las estrellas como dicen ellos o de la luna o del espacio o del cielo no ellos no los llaman extraterrestres pero muchas veces los dioses de estas mitologías antiguas dicen que venían de las estrellas o del cielo o de la luna etcétera o sea que eran extraterrestres yo creo que sí hubo alguna manipulación por ahí porque casi todos los mitos creacionistas incluso la misma biblia dice que la genética del hombre fue manipulada por alguien que vino del espacio así que como tal surgir no creo que haya surgido por extraterrestres yo creo que se dio de manera natural pero a lo mejor sí hubo ahí alguna manipulación de algún tipo quizá no genética pero una interacción por lo menos con estos seres sí la hubo yo creo Efraín Gato dice hola Rick soy un gran seguidor una gran seguidor no sé si es un gran seguidor o una gran seguidora supongo que es hombre porque se llama Efraín pero no lo sé de tu canal mi pregunta es ¿te dedicas de tiempo completo a hacer videos o tienes alguna otra actividad? pues data siempre comparto tu canal y videos con amigos míos que se les pudieran interesar y si me pudieras mandar un saludo en tu video te lo agradecería mucho Efraín muchísimas gracias te mando un súper abrazo y muchas gracias y un saludo también a tus amigos a quien le recomiendas el canal muchas gracias y por ahora me estoy dedicando de lleno al canal por eso estoy subiendo cuatro videos a la semana y además soy maestro en una universidad soy maestro de comunicación audiovisual y de locución que es a lo que me dedico y también doy clases de inglés en esa misma universidad así que de tiempo completo soy youtuber se puede decir creador de contenido y además soy maestro digamos como una actividad secundaria Zambu01 buen día Riggs que opinas de que dicen que seres mitológicos y extraterrestres tienen una sociedad escondida y esas sociedades son las que desaparecen las personas un abrazo Zambu yo no creo que sea real ese tipo de cosas no tiene sentido porque un ser mitológico tendría una sociedad no lo creo pero si creo que alguna entidad o una corporación del gobierno de Estados Unidos o de algún otro gobierno o de un conjunto de gobiernos que si se encargan de quizá no de desaparecer pero de silenciar a estas personas y quizá con esta corporación podrían estar relacionados los hombres de negro y tal vez incluso los niños de los ojos negros de los que ya hablamos en un episodio del podcast de la semana pasada Julie Solís dice hola Riggs soy nueva suscriptora y me gustan mucho tus videos tienes una forma de hablar muy buena y me parece que sabes muchísimo al respecto de los temas que tocas mi pregunta es ¿qué estudiaste en la universidad? ¿tiene que ver con la historia o solo te informas mucho antes de hacer un video? ¿por qué usas muchos términos rebuscados? siento yo que soy poco conocedora pero me parece genial y siempre me pregunto ¿cómo haces para saber tanto? Julie muchísimas gracias de verdad me halagas con tu comentario y pues yo estudié comunicación ciencias de la comunicación por eso les digo que yo no podría ser criptozoologo porque no estudié nada relacionado con ciencias biológicas o con zootecnia o algo así sin embargo tengo varios conocimientos de zootecnia primero porque mi papá es veterinario entonces desde niño a mí me han gustado los animales he visto documentales de animales desde que soy un niño mi papá me cuenta muchas cosas que solo un veterinario podría saber de cosas de los animales de su funcionamiento biológico y este tipo de cosas además como practiqué fisicoculturismo pues tuve que investigar sobre nutrición y este tipo de cosas entonces como que todo se fue juntando y la historia por lo menos desde la prepa siempre me ha gustado entonces hay temas de la historia sobre todo la edad media y la época de la segunda guerra mundial que me gusta mucho y que siempre he investigado por mi cuenta pero realmente yo no tengo estudios universitarios de historia o de zootecnia o este tipo de cosas es todo lo que conozco lo he adquirido a raíz de pues de mi propio conocimiento digamos de una manera un tanto autodidacta así que pues si yo estudié comunicación nada que ver con algo relacionado con el terror Marcos Domínguez Peralta hola Rix que cosas nuevas implementarás a tu canal cuando acabe la pandemia y sea seguro volver a convivir y viajar y ahí mi pregunta te mando un abrazo crack sigue así con tu material de calidad felicidades por los 40 mil suscriptores Marcos te mando un abrazo muchísimas gracias y en cuanto al canal realmente lo único que se me ocurre ahorita quizá es salir a grabar algún lugar en la ciudad de México hacer una especie de cápsula no sé por ejemplo el lugar que ahorita tengo como fácil ir a grabar es la casa de las brujas en la colonia Roma si no me equivoco en la colonia Roma que me queda muy cerca pero no sería como una investigación como tal o sea no llevaría que vamos a tener la cacofonía no 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 tan solo sería ir ahí a contarle historias y me dejan entrar al edificio porque es un edificio donde vive gente pues a lo mejor entrevistar alguna persona que viva ahí o algo así tampoco pienso hacerlo muy seguido una porque les digo yo no soy investigador y no me interesa investigar ese tipo de cosas y dos porque me dan más miedo los muertos me dan más miedo los vivos que los muertos sobre todo aquí en México y muchos de los lugares que supuestamente están malditos o embrujados o lo que sea pues están en zonas no tan bonitas donde puede haber asaltantes o delincuentes entonces si me ven caminando con una cámara pues seguramente me van a asaltar para quitarme la cámara así que por ahora es lo único que se me ocurre y en mi cuestión personal pues lo único que quiero es ya salir con mis amigos y dejar de estar encerrado porque ya estoy harto Azael Hernández ¿qué estudiaste Riggs? comunicación creo que esta pregunta estaba repetida no me di cuenta pero un saludo a Azael y estudié ciencias de la comunicación Miguel Escobar Bravo felicidades ya creció mucho tu audiencia ¿planeas hacer un libro? sí Miguel de hecho planeo hacer muchas novelas no sé si haría un libro digo digamos de tipo investigativo no sé si lo haría pero al menos muchas novelas ya las estoy desarrollando de hecho ya tengo una escrita llevo ya casi la mitad de la segunda novela escrita y tengo ya desarrolladas las ideas de otras varias entonces esperen muchas novelas de mi parte de Grimorio de Riggs que les digo que a fin de cuentas es lo que quiero hacer ser novelista no investigador paranormal Cristian López mi querido Chris te mando un gran abrazo ¿crees que hay animales poseídos tal como hay entidades que poseen muñecos y otros objetos inanimados además de personas? algo así como la teoría de los nahuales que controlan a su animal desde la distancia pero en vez de nahuales sean demonios o entidades oscuras te lo pregunto porque el otro día vi a un gato que tenía una mirada muy pesada y que transmitía una vibra muy abrumadora muchas gracias por tu pregunta Chris por cierto Chris es un gran artista es otro de mis padawans que siempre están al pendiente de todo así que vayan a seguirlo en su cuenta de Instagram que sube cosas impresionantes y en cuanto a tu pregunta no creo como tal justamente te iba a responder con este ejemplo de los nahuales que una de las teorías que se tenía que tenían los españoles que leyeron los primeros códices sobre nahualismo ellos creían o interpretaron que el nahual no se transforma o sea no tiene una metamorfosis como muchos creen sino que trasladan su alma al cuerpo de un animal sin embargo yo no creo que esto se pueda hacer uno porque los animales son seres de luz por así decirlo no pueden ser poseídos y además un humano no ganaría nada pasándose al cuerpo de un animal porque estaría muy limitado físicamente entonces yo no creo que un animal pueda ser poseído por una persona definitivamente no creo que pueda y el caso de tu gato bueno del gato que viste puede ser que tenga una explicación normal a mi también me acuerdo que un gato de mi abuelo cuando era niño era como creo que se llaman gatos siameses como los de la película de la dama y el vagabundo como de esos colores blanco como con la cara café y el gato había comido una rata envenenada en algún momento de su vida entonces estaba ciego y sus ojos eran completamente blancos y a mi de niño me daba mucho miedo ese gato por eso a lo mejor fue algo parecido a eso o sea no que fuera ciego pero que a lo mejor te dio una mala espina Iván Serralde buenas señor Riggs que piensas de la teoría de la tierra hueca y de las supuestas pruebas basadas en termodinámica y fundamentos geológicos un abrazo Iván y yo no creo del todo en la teoría de la tierra hueca al menos yo no creo que haya una civilización intraterrestre viviendo debajo de la tierra pero si creo que hay túneles naturales en la tierra que ocultan criaturas formas de vida criptidos si lo quieren llamar así que no han sido conocidas por la tierra e incluso creo que los llamados Bigfoot Sasquatch y todo esto podrían vivir en túneles como estos pero no creo que exista la tierra hueca como la pintan los conspiracionistas no creo que haya una civilización avanzada en el centro de la tierra no creo que haya un mundo oculto tipo como lo que vemos en la película de King Kong no en la nueva en la de Skolida no creo que sea algo así pero si creo que hay algunos túneles que todavía el hombre no ha explorado y que hay animales muy extraños viviendo ahí Sandros Gaming dice Riggs ¿te gusta algún deporte? me fascina practicar fisicoculturismo y boxeo los llevo practicando el culturismo desde los 15 años tengo 23 ahorita y el boxeo aunque empecé a medio hacerle ahí a los 16 empecé como tal ya a los 19 18, 19 años me encanta practicarlos pero odio ver deportes en la tele no sé por qué lo encuentran fascinante eso siempre me ha aburrido muchísimo creo que los únicos encuentros que puedo ver completos son de fútbol americano mi equipo son los vaqueros de Dallas y la UFC y el boxeo y eso depende de qué liga de boxeo pero fuera de eso odio ver el fútbol no puedo aguantar un partido ni siquiera un tiempo completo odio el basquetbol odio con todas mis fuerzas el béisbol en fin verlos en la tele no me gusta pero me encanta jugar fútbol con mis amigos me encanta jugar americano me encanta jugar basquetbol jugarlos o practicarlos me fascina verlo en la tele lo detesto Jonathan Joe Star ¿cuál es tu opinión sobre los supuestos actos satánicos que hacen las grandes televisoras como Televisa y TV Azteca? gran pregunta Jonathan pienso tocar por lo menos el tema de Televisa que creo que son los más sonados incluso un secreto bastante oscuro que descubrí sobre Chespirito y el Chavo del Ocho hace poco esperen ese video pronto y no sé si son satánicos como tal pero creo que si hay algunos cultos extraños en esas élites por así decirlo de personas poderosas no solo en las televisoras sino también en los gobiernos no creo que tenga que ver tanto con satanismo sino con cosas más oscuras más reales como por ejemplo la pedofilia y ese tipo de cosas la trata de personas más bien creo que tiene que ver por ahí más que con actos satánicos y todo eso porque honestamente se los digo de primera mano conociendo a personas de ese medio no creen en nada no creen en Dios no creen en el diablo no creen en nada así que no creo que hagan actos satánicos pero sí creo que estén involucrados en cosas mucho más oscuras mucho peores ahora vamos con las preguntas de Instagram ya llevamos mucho tiempo de video pero sigamos trataré de responder las más que puedan Tristán Solano de nuevo dice ¿para cuándo directo en Instagram? en Instagram no lo sé saben que los directos en Instagram los hacía únicamente cuando hablábamos de alguna película o alguna serie en particular pero ahora estoy planeando déjenme en los comentarios si les gustaría que lo hagamos con los miembros del canal que están pagando una suscripción que platiquemos que hagamos un directo exclusivo solo para los miembros del canal hablando de alguna película que ustedes me pidan como si fuera una especie de club de cine o club de lectura estaría fascinante si ustedes lo quieren déjenme en los comentarios miembros del canal si quieren esto y yo encantado y en Instagram no sé que ya nos podamos conectar pero a lo mejor un día de estos Cris en el Cuervo dice ¿harías una sección de pesadillas y sueños extraños narrados? me encantaría la verdad no había no había pensado en esa opción hasta que tú me la dijiste Cris me encantaría así que si tienen alguna pesadilla recurrente o un sueño extraño por favor mándenelo a mi correo electrónico que aprovecho para decirles que si me quieren compartir una experiencia paranormal que quieren que cuente ya no me las manden a Facebook y a Instagram porque como ya somos más me llegan muchos mensajes y muchas veces ni siquiera me avisa así que mejor mándenmelo a mi correo que es necronomiconrelatos arroba gmail.com abajo pueden encontrar literalmente escrito el texto para que vean cómo es y mándenlos ahí por favor Manuel MN3010 dice ¿crees que lo paranormal solo lo puedan ver algunas personas especiales o todas las personas? Manuel un abrazote muchas gracias por tu pregunta y creo que si solamente pueden ser algunas personas quizá por eso yo no he visto nada creo que si tiene que ver una cuestión de sensibilidad no de su gestión sino de sensibilidad hacia ciertas cosas a lo mejor habemos personas como yo que somos de mente muy cerrada o que somos muy como con algún sentido de superioridad por así decirlo no sé cómo explicarlo pero creo que habemos personas que no lo podemos ver quizá yo por eso nunca he visto nada Alfredo Calderón dice ¿tienes algún ídolo cuando escribes o haces tus narraciones? tengo muchos ídolos digamos literarios por ejemplo Stephen King me atrevo a decir que es mi autor favorito de todos los tiempos y me gustaría algún día acercarme a escribir como él lo hace yo no me fijo tanto en la forma digamos en la prosa sino más bien en las historias como las cuenta de hecho de todos los libros que he leído el único que no me ha gustado entre comillas porque si me gustó solo no me gustó tanto de Stephen King fue el de Aria 81 creo que se llama es una historia corta todas las demás me han fascinado es un gran escritor H.P. Lovecraft es otra gran inspiración también Edgar Allan Poe y fuera de terror George R.R. Martin me fascina George R.R. Martin quien describió los libros de Game of Thrones J.K. Rowling Mario Vargas Llosa Julio Cortázar en fin hay muchísimos hay uno que no he leído ningún libro suyo pero me he echado varias masterclases de él que es este Brandon Sanderson me parece que se llama es un tipazo y un gran escritor un genio igual fuera de que no es escritor del todo aunque si ha escrito algunas novelas Guillermo del Toro es creo que mi más grande ídolo en cuanto a storytelling en fin muchos muchos escritores que me sirven de inspiración y que trato de aprenderles lo más que puedo de ellos Alfredo Calderón de nuevo ¿cómo empezaste a interesarte en los relatos? supongo que dice relatos aquí dice retos quiero suponer que era relatos desde niño yo empecé a usar YouTube ya como tal cuando empezó a explotar como por ahí del 2008 2007 yo estaba en cuarto de primaria y me acuerdo que todas las tardes veía Happy Tree Friends y videos de terror cuando todavía era con loquendo videos de loquendo y luego poco a poco empezó a haber más exposición empezó a haber más creadores me acuerdo que veía canales que todavía eran con loquendo que no eran tan famosos quizá el único que continuó fue DF1 que hasta la fecha existe o antes conocido como Dragón Furioso 1 pero después Dross empezó a explotar y Dross fue de los primeros que yo vi de los que me enamoré de su contenido Mundo Creepy también son otros tipos que yo sigo desde la secundaria que me fascina lo que suben en fin muchos otros canales que han ido surgiendo a raíz de eso y creo que fue muy inspirado en ellos y obviamente en el amor que yo ya tenía por películas y libros de terror y series programas algunos programas de televisión enfocados al terror que ahorita ya no existen programas de televisión FabBelasco99 ¿Cómo se le considera a alguien criptozólogo? muy buena pregunta porque aquí de nuevo verán que yo no entro dentro de la categoría de criptozólogo y todos los que se jacten de ser investigadores paranormales que tan solo usan esto para investigar es decir la computadora no son investigadores un investigador llámese un investigador paranormal o un criptozólogo es aquel que va al campo al lugar donde se ocurrieron los hechos llámese algún punto del bosque donde se aparece algún críptido o alguna ciudad o alguna casa embrujada o donde haya actividad paranormal el que va al punto con un equipo no solo él sino que lleve expertos en sonido expertos en arquitectura expertos en zootecnia todos los que lleven un equipo de expertos ellos son los verdaderos investigadores los demás son solo charlatanes y yo como investigo todo a raíz de computadoras y libros yo no soy un investigador ni un criptozólogo esto cabe aclararlo Fernan Drawing dice ¿cuál es tu mayor aspiración en el mundo para la investigación paranormal? y se cortó el resto de la pregunta yo te digo dentro del mundo de investigación paranormal yo no tengo mucho interés de meterme porque yo no soy un investigador paranormal yo me considero un mitólogo moderno yo colecciono de hecho la historia el propósito del gremorio de Riggs además es una especie como de ¿cómo llamarlo? de compendio de mitología moderna y leyendas antiguas y yo se las muestro a ustedes como si fuera una revista de terror yo no pongo nada de mi cosecha yo no investigué nada yo tan solo recopilo los datos que ya existen y se los muestro y juntos platicamos de eso porque nos gusta este tema nos interesan pero yo no soy un investigador así que una aspiración como tal en el mundo de la investigación paranormal no la tengo yo lo que busco es ser un contador de historias un storyteller como se llama un entertainer un entretenedor y un novelista es lo que a mi me interesa novelista de terror y de ciencia ficción y de fantasía no me interesa investigar cosas paranormales Miguel Sola ¿has pensado en crear una novela serie? si te digo novelas ya vayas vienen en camino y planeo bueno aprovechando la pregunta de hace rato se me había olvidado uno de mis planes para cuando termine la pandemia es grabar un cortometraje de terror y que ustedes puedan verlo aquí en el canal así que en cuanto a storytelling tengo todos estos planes un cortometraje si se pueden más cortometrajes y muchas novelas si en algún momento conozco a alguien con quien pueda colaborar para hacer una novela gráfica o una serie de cómics estaría encantado porque amo los cómics Fernand Drawing de nuevo ¿a qué te dedicas y cómo lo sobrellevas con YouTube y las otras redes? te digo soy maestro entonces afortunadamente no me ocupa todo mi día solo me ocupo unas cuantas horas en el día así que es bastante sencillo dividir mi tiempo despierto muy temprano a las 5 de la mañana hago ejercicio y de ahí doy mis clases y empiezo a trabajar en los guiones que creo que es la parte más laboriosa hacer la investigación o escribir el relato dependiendo de de qué tipo de contenido vaya a subir esa semana y me dedico el resto de los días los dedico a jalar las imágenes para los videos o grabar como ahorita lo estoy haciendo editar hacer las miniaturas hacer los teasers y demás entonces hasta ahorita ha sido bastante sencillo ya veré cuando termine la pandemia y tenga que salir a algún otro lugar como lo iré sobrellevando porque ahorita mi vida social es nula literalmente nula así que me puedo dedicar de 100% a esto pero en un futuro esperemos que no cambie mucho Incomics ¿qué te inspiró a cambiarte de sargento al grimorio? posdata todavía nos debemos una colaboración Incomics te mando un gran abrazo hermano si les gustan los cómics la cultura popular les recomiendo muchísimo el canal de mi amigo Incomics vayan a verlo trataré de dejárselos en la descripción junto con el canal de mi amigo Martín para que lo sigan y vean sus videos están geniales y mi historia con Incomics con este amigo que conocí a través de Facebook no nos conocemos en persona nos conocimos en 2017 si no me equivoco porque ambos empezamos nuestros canales al mismo tiempo solo que yo antes tenía otro canal que se llamaba Sargento Riggs ¿por qué Sargento Riggs? se los he dicho varias veces por el personaje de Mel Gibson la serie de Arma Mortal en la serie de películas de Arma Mortal Mel Gibson es uno de mis ídolos de toda la vida entonces por eso le puse Sargento Riggs seguí con ese canal un tiempo más y en 2019 que dejé de subir videos a ese otro canal donde hablaba de superhéroes y cultura pop y demás agarro el tema de Grimorio de Riggs Grimorio para los que me preguntan Grimorio es un libro de brujería entonces el Grimorio de Riggs es como el libro de brujería de Riggs yo soy Riggs entonces este es mi Grimorio mi Grimorio digital de hecho así lo vendía al principio como un Grimorio digital audiovisual porque habla de terror de brujería y demás entonces esa fue la inspiración Riggs de hecho que bueno que agarré el seudónimo de Riggs porque mi otra idea cuando inicié el canal era que el canal se fuera a llamar el Rincón de Rocky o algo así que Rocky de Silvestre Stallone también es otro de mis personajes favoritos que bueno que no lo hice porque el Grimorio de Rocky se oye bastante ridículo que bueno que agarré lo de Riggs porque muchos no conocen al personaje de Mel Gibson entonces simplemente creen que es un nombre que yo inventé pero no es un seudónimo y aparte todos los que me conocieron a partir de ese año de 2017 me dicen Riggs mis amigos que me conocieron desde la secundaria a la prepa o antes me dicen por mi nombre real me llaman Luis pero o algún apodo que en algún momento ahondaré en los apodos que llegué a tener pero en el todos los que me conocieron a partir de la universidad en el servicio militar en algún otro trabajo me conocen como Riggs así que esa fue la inspiración nada más pues el cambio de temática de superhéroes a terror ah y sobre la colaboración claro me gustaría hacer un video contigo hermano quizá cuando salga la película de Kong contra Godzilla que la platiquemos o algo así pero claro que nos debemos esa colaboración desde hace ya varios años Pablo Pablo Belumon Belum Pablo Beluomini me dice si te dieran un gran presupuesto y equipo solo para cazar algún críptido ¿cuál elegirías? pues si ya tengo el dinero y yo no tengo que hacer nada más que ir creo que iría por algún homínido tipo Bigfoot ya fuera por algún Bigfoot en Estados Unidos o a lo mejor por el Yeti o qué sé yo pero uno de esos homínidos que creo que son los que sí existen que podrían existir Nahuel Rodríguez un saludo hermano gracias también porque tú siempre estás al pendiente ¿qué te inspiró a entrar a YouTube? pues que yo siempre me he querido dedicar a los medios desde la secundaria uno de mis sueños era ser locutor de radio tristemente los medios convencionales han ido no muriendo pero sí han ido perdiendo pues mucha presencia en los últimos años y como les digo yo estudié comunicación realmente la televisión nunca me ha gustado como tal entonces trabajar en tele no era algo que me interesara pero yo quería hacer o cine o radio entonces el cine pues sí es un medio complicado en el radio yo quería literalmente mi sueño en tercero secundaria era ser locutor de la mano peluda porque el trabajo de Rubén García Castillo yo decía como le hace falta algo y él decía me encantaría ser locutor de ese programa entonces bueno la mano peluda la cancelaron en el año 2018 cuando yo estaba a la mitad de la carrera y dije pero qué carajo no necesito una televisora no necesito una radiodifusora no necesito una productora de cine tengo YouTube puedo hacer yo mi contenido ganar mi audiencia y darles lo que les gusta lo que yo quiero lo que me gusta hacer entonces YouTube es una gran herramienta de hecho internet en general poco a poco esas empresas discriminatorias por así decirlo a la que uno tenía que venderles su idea ya no las necesitamos de hecho mi libro muy muy 99% es probable que lo publique a través de Amazon Kindle de KDP donde no necesito de ningún editorial tan solo subiré mi libro y ustedes pueden comprarlo mi cortometraje no voy a ir con ninguna productora voy a llamar a un amigo que trabaja en una productora y él es fotógrafo entonces juntos vamos a hacer el cortometraje cuando tengo amigos actores profesionales vamos a hacer el corto y lo voy a subir a YouTube y ustedes podrán disfrutar de él lo que hago son pues radionovelas son un programa de radio a mí me gusta verlo como un programa de radio donde me ven a encuadro entonces por eso prefiero usar YouTube porque literalmente son todos los medios en uno a mí no me cuesta mucho dinero subir cosas alguna inversión entre cámara micrófono y demás pero no tengo que pagar por subir los videos de hecho me pagan a mí y llevo a una audiencia literalmente en todo el mundo tengo audiencia en Estados Unidos en muchas partes de Latinoamérica en España en algunas partes de otras partes de Europa en fin entonces por eso YouTube porque creo que es la mejor plataforma para llegar a más gente y de la manera más sencilla y hacer lo que me gusta Jorge Loesa ¿cuándo vuelves a Twitch? eso lo respondí en el directo de la semana pasada tristemente ahorita Twitch no puedo porque una de las clases que doy la doy en sábado entonces normalmente termino cansado como para conectarnos otras tres horas a Twitch entonces pues tristemente ahorita Twitch estará un poco muerto no sé si en algún momento podremos retomarlo pero por el momento los directos serán únicamente aquí en YouTube y una que otra ocasión en Instagram González George dice ¿cuál es tu superhéroe favorito? creo que es es muy muy claro Wolverine y en un casi segundo lugar casi empatado el Capitán América no pueden ver cuántas cosas hay de Capitán América aquí pero hay muchísimas muchísima memorabilia del Capitán América y Wolverine me ha gustado desde el principio desde que era niño Capitán América honestamente me empezó a gustar hasta las películas pero me gusta tanto el Capitán América de Chris Evans o sea el de las películas como el de los cómics y Wolverine Q Jackman ha sido mi ídolo desde que soy un niño por su personaje de Wolverine así que esos dos Capitán América y Wolverine aunque también Hellboy me gusta mucho El Gato Negro dice ¿tienes pensado narrar películas de terror? no a mí me gustaría pero no lo haré por una simple razón y es que no tiene buena buena aceptación entre ustedes muchos de ustedes si en algún momento alcanzamos un gran número y a un gran número les gusta que hable de películas de terror lo haré aunque muchas veces quieren que hable solo de películas de hombres lobo y honestamente esas películas como son malas porque son de bajo presupuesto o las hicieron por puro dinero normalmente son películas malas y no tiene mucho de qué hablar si se fijan únicamente he hablado de un hombre lobo americano en Londres porque esa sí es una buena película cinematográficamente hablando es una gran película pero hay otras que son muy malas a mí me gustaría si a ustedes les guste así que al menos por el momento no hablaré de películas de terror en el canal de YouTube aunque no descarto volver a abrir el canal de Sargento Riggs y quizá ahí sí podríamos hablar de películas tanto de terror como de otros tipos de películas Armand 98 dice ya conocías a The Mothman ya no recuerdo si fue con Dross pero tengo muy claro el recuerdo cuando vi el episodio de un programa uruguayo que pasan por televisión en Uruguay pero que pasan también en YouTube que se llama Voces Anónimas y ahí fue donde recuerdo a ver no sé si lo conocí ahí por primera vez creo que no pero ahí fue donde recordé si es que no lo conocí a The Mothman o el Hombre Polilla Rodríguez Solís dice ¿qué otros intereses tienes? ¿a qué te dedicas? ¿estudias algo en especial? pues ya les dije estudié comunicación soy maestro de comunicación y de locución y además me interesa me amo el deporte amo practicar deporte amo despertarme a las 7 del 6, 7 de la mañana y salirme a correr me encanta salir con mis amigos es un grupo muy reducido literalmente somos 6 personas de amigos que conozco de toda la vida con ellos a jugar baraja a tomar a fumar salir con mi novia realmente soy un tipo muy huraño muy antisocial no me gusta mucho estar con la gente sobre todo con gente que no conozco no me gusta odio los antros con todas mis fuerzas odio las fiestas odio los encuentros sociales soy muy huraño mi actividad favorita es literalmente agarrar una cajetilla de cigarros mis audífonos mi celular y salirme a caminar sin rumbo como un vagabundo y eso hago puedo hacer durante horas entonces ir al cine me fascina ir al cine me fascina escribir me fascina estar dibujando aunque no lo hago muy bien comparado con muchos de ustedes me fascina estar dibujando y creando cosas esos son mis intereses realmente soy un tipo pues bastante extraño para el siglo XXI Fran Regalado dice ¿cuál es tu película favorita? tengo muchísimas y curiosamente ninguna es de terror mi película favorita de todos los tiempos es Rocky todas las películas de Rocky de la 1 a las 6 incluso la 5 que no es muy buena las películas de Rocky la serie de arma mortal de comedia creo que mi película favorita es Team America o Equipo América Policía Mundial hecha por los creadores de South Park que son de mis grandes ídolos de Guillermo del Toro quizá El Laberinto del Fauno en fin muchas tengo muchas películas favoritas pero si tuviera que escoger una sola escogería Rocky 4 quizá Little Shit Damn dice ¿sientes que tus subs te apoyan en cada paso que das en YouTube? felicidades por estar llegando tan lejos muchísimas gracias Little Shit Damn por cierto que chido nombre y claro que sí sobre todo un grupo de suscriptores que son muy muy fieles que no quisiera mencionar los nombres porque seguramente voy a omitir a muchos y no quiero pero hay un grupo de suscriptores que nunca dejan de comentar que todos los videos lo ven que todos los posts que pongo los comentan en todos los medios en Instagram en Facebook en Twitch estaban conectados en YouTube si en Spotify se pudiera comentar sé que ellos comentarían entonces sí obviamente hay un sector que también únicamente ve cierto grupo cierto número de cierto tipo de videos y pues se les agradece pero sobre todo hay un grupo muy en específico que siempre están ahí y a esos son los que les tengo un especial aprecio y que mi corazón es suyo así que muchísimas gracias a todo ese grupo todas esas personas que ven todos los videos les mando un gran abrazo y los que ven el contenido nuevo que es lo que más me interesa no todos deciden arriesgarse y ser valientes y ver un video nuevo de una temática que no conocen ellos lo hacen así que a ellos les agradezco con todo el corazón PauPau7 dice ¿Cuál es el tema que más te intriga que más intriga te ha generado? Pau te mando un beso muchas gracias porque tú eres parte de ese grupo de miembros selectos que siempre están ahí en todos los medios y el tema que más intriga me ha generado quizá yo creo que es el de los gigantes y el de la Atlántida de hecho les digo lo del tema de la Atlántida me hizo investigar un poco más dentro del ocultismo de la doctrina secreta y todo esto me fascinó el tema de la Atlántida pero creo que el que más intriga me ha generado es el tema de los gigantes y creo fervientemente que existieron en algún punto de la historia de la Tierra Irving Ears dice ¿Qué experiencia paranormal te gustaría experimentar? Saludos desde Sagún Irving te mando un abrazote hasta Sagún y experiencia paranormal quizá ver algún fantasma me gustaría o algún Nahual creo que es lo que más me gustaría o no lo más interesante creo que podría pasarme que no es tanto paranormal pero sí es sobrenatural sería un viaje en el tiempo me fascinaría ir caminando por alguna calle de mi rumbo de los rumbos que yo suelo andar y de repente ver que no es el 2021 sino que estoy de vuelta en el 2016 2017 no sé me encantaría regresar al menos por unos minutos a mi época de preparatoria y ver todo desde fuera sería maravilloso porque fue una época muy buena de mi vida me encantaría creo que eso sería lo que más me gustaría una especie como de viaje en el tiempo Tristán Solano dice ¿Tienes parejas? y sí ¿Cuántos llevan juntos? Sí Tristán tengo novia llevamos 5 años juntos estamos a punto de cumplir 5 años en mayo Carballo Alvarado dice ¿Por qué no es el momento de charlar digamos que las personas te cuenten las historias por... creo que decía por teléfono se cortó la pregunta aquí y lo he pensado de hecho tengo pensado en algún momento hacer directos no sé cómo hacer que ustedes llamen algún número y que estemos platicando tipo en la mano peluda algo así me interesaría o a lo mejor contactar a alguno de los suscriptores y grabar un podcast con ellos de invitados que nos cuenten el relato eso estaría genial y maravilloso entonces no lo descarto es una de las cosas que quiero implementar quizá para la quinta temporada del canal o sea la segunda mitad del año París Stefano dice ¿Para cuándo salidas a campo? o sea para investigar y cosas así jaja te digo realmente no me interesa hacer esas cosas aparte aquí en la Ciudad de México no es como que haya muchos lugares y se me dificulta ir a no sé a algún otro estado la verdad no no gastaría dinero en ir a simplemente investigar algo paranormal porque seguramente no encontraría nada así que no realmente no me interesa mucho si algún día les digo camino por algún lugar donde se encuentra alguna leyenda aquí en la Ciudad de México grabaría una cápsula o algo para ustedes pero así como ir en específico a eso la verdad no Nahuel Rodríguez opinión política es una pregunta muy interesante y dice Luis Miguel que los artistas no deberían decir su posición política pero pues a fin de cuentas creo que la he dejado clara en muchos de mis videos yo no soy ni de derecha ni de izquierda yo les digo soy gran fanático de Matt Stone y Trey Parker que son los creadores de South Park y comparto su opinión de que no lo más peligroso y lo más tonto que puedes hacer es agarrar una postura digamos polar o sea una postura definitiva es lo más lo peor que alguien puede hacer y las personas más estúpidas y las personas más peligrosas del mundo son de ese tipo de personas que son 100% de izquierda o de derecha yo creo que lo mejor es quedarse en medio y burlarse y criticar a los dos puntos y tomar lo mejor de los dos también entonces esa es mi opinión no soy de derecha porque no soy católico y para ser de derecha tienes que ser forzosamente religioso tampoco soy definitivamente de izquierda porque no comparto muchas de las opiniones que se comparten en redes sociales hoy en día sobre todo por gente de mi generación quizá por eso tengo pocos amigos porque no termino de encajar en mi generación pero bueno esa es mi opinión política más o menos rpanducas dice ¿juegas algún videojuego? si, ¿cuál? saludos de Santa Fe un abrazo hasta Santa Fe supongo que te refieres a Santa Fe Argentina o no lo sé o Colombia pero un abrazote hermano y juego videojuegos no muchos pero sí saben que tengo mi Nintendo Switch y no soy mucho de jugar no juego diario pero sí ahorita estoy jugando Little Nightmares 2 que el primero me fascinó entonces en cuanto salió el segundo lo compré mis juegos favoritos hasta ahora que he jugado algunos son de terror algunos no To The Moon me encantó es una historia de amor increíble de viajes en el tiempo bueno más o menos mi juego favorito creo que ha sido South Park Stick of Truth me fascina Five Nights at Freddy's aunque me critiquen me encanta porque me trae mucha nostalgia ¿qué otra cosa? bueno por ahora son los únicos que me vienen a la mente son esos quizá Mario Kart y Super Mario Bros creo que son los que más me gustan y pues amigos esas fueron todas las preguntas como ven fue un video muy largo muchísimas gracias a todos los que enviaron sus preguntas se los agradezco de corazón ya les digo que quizá para los 100.000 suscriptores haga el Draw My Life para que conozcan un poco de mi vida de mi trayectoria personal y profesional muchísimas gracias de nuevo denle like al video si les gustó suscríbanse denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video síganme en Instagram en Facebook en Twitch y sobre todo en Spotify y escuchen el podcast allá no se pierdan ningún episodio del podcast ni ningún episodio y pues sin más que decir muchísimas gracias por estos 40.000 suscriptores vamos por muchísimos más les mando un abrazo a todos esto fue el Grimorio de Rix respondiendo sus preguntas y nos vemos en la oscuridad un abrazo a todos